Disculpen, pero no me siento bien porque lo viví. Hice todo lo que pude para salvar a Antonella. Me fue imposible. Vemos un video. ¿Quién registró esto? Yo mandé a hacer. Con todo eso que le teníamos al asesino ahí delante nuestro, desde la ventana que es ahí, ¿no? ¿Y una persona que le siga mientras usted estaba? ¿Cómo? Que le filme una persona mientras usted... Sí, sí, la compañera, nuestra compañera, nuestra compañerita, le pedí firmarme porque el ojo de este hombre es rojo y está loco. No me quería abrir la puerta. Yo le llamaba a Antonella. Antonella, abrime la puerta. Le decía, Antonella, vení, quiero ver tu cara. Quería salvarle a esa chica porque le veía a ese muchacho loco. Estaba re loco. ¿Qué había escuchado? ¿Gritos? ¿Por qué actuó usted? Me avisó los inquilinos. Me avisaron y mi nieto fue corriendo. Mi abuela, en la pieza de Antonella, están gritando. Y ahí yo subo corriendo, que ya me abrieron el portón las chicas, y ahí le llamo a Antonella. No atendió el hombre. Le llamé, le llamé a Antonella, salí, salí a Antonella. Quería verle, pero ya le mató. Fue en menos de 10 minutos. ¿Usted registra el momento en que él se va y le dijo, voy a comprar comida y devuelvo? Sí, no, yo le decía, llamale a Antonella. Dice, Antonella no puede venir porque está desnuda. Y le digo, que se ponga algo y que venga. Yo quiero verle a Antonella con vida. Quiero verle a Antonella. ¿Qué sospechaba que podría haber pasado? Sospechaba por la actitud del hombre porque tenía algo manchado acá. Le digo, yo llamale a Antonella que venga. Y le gritaba, Antonella, vení desde la ventana. Antonella no me contestaba. Y llegó por un minuto. En 10 minutos y ya estaba muerta. Y bueno, y ahí le digo yo, bueno, lo único que yo te ofrezco, lo único que yo te ofrezco, le digo yo, te invito a que salga de la habitación. Porque vos no sos el inquilino. Él no es el inquilino. Y salió ahí, ahí toda la, toda es un asesino, es un asesino, calculador, manipulador. Porque le llamaba, le decía, Antonella, abrime la puerta. Decime qué llave. Y venía, se hacía, me mostraba la llave, qué llave. ¿Cuándo ya la había matado? Sí, cuando ya la había matado. Entonces me decía, mostraba la llave. Y yo le digo, pregúntale a Antonella, andá a preguntarle a Antonella cuál es la llave de la puerta. Entonces cuando me di cuenta que estaba feo la mano, le digo, te invito a que salga. Porque vos no sos el inquilino. ¿Había situaciones similares anteriormente? No, primera vez no la conocemos a este señor, a este muchacho, no la conocemos. Salió como que no hizo nada. ¿Sabía si era su pareja? ¿No sabía nada? No, no sé nada. No sé nada, nada más que los gritos y el desastre. Por eso fue que me llamaron las chicas que alquilan. ¿Cómo era Antonella? ¿A qué se dedicaba? Antonella, una dulzura de guayna. Como todas las juventudes que mueren en manos de asesinos. Y aparte la inseguridad que tenemos es tan grande. Una vez más pido justicia por Antonella. Es una chica de Oberá que vino a estudiar. ¿Hace cuánto vivía acá? ¿Usted la alquilaba? Dos años. Dos años y más. Es una belleza de guayna. Una belleza de guayna responsable, estudiosa. Se recibió y trabajó en Catamarán.